Número 8, medir todo. Yo mido todo, precisamente, que si tengamos 40 semanas de pintar, tengamos que pintar 200 casas, sería 5 casas a la semana. Y para mí, para ganar 5 casas, yo tengo que hacer 10 presupuestos, tocar puertas 15 horas a la semana, y haciendo mi día, mi horario, yo sé que la mejor hora para tocar puertas está entre 4 y media, 5 y media, la hora de comer, de la cena americana, y tuve 15 horas de tocar puertas, 20 horas de presupuestos para ganar eso y tal, y rompo mi meta en trocitos, que son fáciles para comer cada día, pero mejor que, ah, quiero tener un año bueno, que hago y no tengo un motivo. Yo sé cada día, con mi CRM, que es un poco, es otra historia, que estamos intentando venderlo, pero no va, no está vendiendo. Pero bueno, funciona bien para nuestra compañía, pero yo puedo ver, y cuando estamos creciendo, y yo no soy el único que está haciendo las acciones de tocar puertas y marketing, yo puedo fijar lo que está haciendo, y yo tengo medidos, números, para un número medio, que la gente tiene que subir hasta allá, por lo menos. Para mí vender es una cosa muy interesante, yo tuve dos, un equipo de dos personas vendiendo, y había un antiguo que llevó 4 o 5 años con nosotros, y un nuevo. Un día el viejo, que lleva mucho tiempo, dijo, ah, yo gano la mitad de los presupuestos que hago, y estamos hablando del porcentaje de cerrar contratos, tiene 50, en pintura es muy bueno, si cierras más que 35 porcentaje, yo cierro 70% más o menos, con beneficios bien, pues yo no sé, porque lo hago bien. Pero el nuevo estaba un poco deprimido, yo solamente cierro 30%, soy nuevo, estoy aprendiendo, pero estoy buscando los números, por ejemplo, miro todo, porque el chaval que tiene dos presupuestos, ganó 5 trabajos por 6 mil dólares, está hablando de 50%, y este con 10 gana 3, gana 30%, pero he ganado como 15 mil dólares, entonces yo fijo en esta también, es 1.500 cada presupuesto, y aquí es 600. Y algunas veces las compañías fijan mucho en estos números de cuántos contratos cierran, pero yo siempre enfoco en cuánto cada uno de beneficio. Y con la pintura tenemos la CRM para medir todo, cuántos presupuestos, cuánto ganamos de porcentaje, y por ejemplo, de dónde viene, si tenemos tres vías de marketing, o de publicidad, y invertimos 5 mil, 5 mil, aquí, cada 10 mil, aquí, igual también, sí, claro. Y ganamos 100 mil aquí, 200 mil aquí, y 50 mil aquí, llegamos hasta los beneficios. Es posible ganar 100 mil de facturaciones, pero 30 mil de beneficios, 30 porcentajes de beneficios, y aquí el mismo, pero medimos todo con la pintura, porque si puedes mirar una vía, y parece que es el vendedor mejor, pero aquí es mejor él, y no lo sabía. Y el fracaso te hace más fuerte, las cosas que he aprendido con mi empresa, cuando van bien las cosas, claro, estoy aprendiendo, pero cuando van mal, cuando perdí 150 mil un año en 2011, fue fatal, pero aprendí un montón, aprendí un montón, como no hacerlo otra vez, como evitarlo, y el fracaso, muchos tienen miedo de fracasar con las empresas. Fuimos del norte de Colorado a Denver, y hemos tenido mucho éxito, hemos ganado un montón de dinero, fuimos a Colorado Springs, sin fijar en el mercado, los precios estaban muy bajos, el labor, no había tanta gente para pintar, y no pudimos tener beneficios allí, tanto como en Fort Collins, en mi ciudad, y con la energía que pusimos en esta, perdimos trabajos aquí, y hemos facturado los millones con 200, algo así, perdimos 150 mil. Pero no, los fracasos que he tenido con la empresa siempre me ponen más fuerte, he aprendido un montón de esos, y no se puede evitarles. Sobrevivir al fracaso. Sí. Sobrevivir. Sobrevivir, sí. Número 10, yo tengo ser agradecido, crear relaciones y dejar huella. Por ejemplo, ganar al cliente es lo más importante, te cuesta la más energía, pero después de ganarlas, para mí yo tengo que quedarme enfrente de los clientes, siempre con llamadas, comunicaciones, y estamos en la empresa, no de pintar casas, pero crear relaciones con la gente, para que nos tengan confianza, que siguen con nosotros, y nos recomienda a su familia, a sus amigos, y todo eso. Para nosotros es una cosa, tenemos un sistema de dar cartas para los cumpleaños, y cosas así, para dejar con los clientes, pero es eso. Y 11, ya hemos discutido, cuida quien te cuida. Una cosa con el P&L, Profit and Loss, tenemos, a ver, tenemos las facturaciones aquí, más lo que pagamos los pintores, la pintura, el Gross Profit aquí, pero después hay teléfono, oficina, comidas, lo que sea, pero tenemos una línea en el Profit and Loss, se llama Team Building, y es un porcentaje de dinero. Si vamos a ganar un millón aquí, gastamos 15 mil dólares, en una vacación fuimos de crucero, con el equipo y la familia, vamos a una cena de lujo, cogimos un limón, para pasar a las montañas, a comer, cenar, pero es una cosa muy importante, porque la gente, estuve diciendo que, piensan que van a trabajar por una compañía, que no les van a cuidar, y no tienen fielidad, pero cuando pasas a su casa, para recoger a tu empleado, con su mujer, en un limón, para una cena en las montañas, dicen que compañía es, y es mostrar su fielidad a ellos. Y es una cosa que pensamos, pensamos una cantidad para gastar. Tú tienes la responsabilidad de cuidar a tu gente, no solamente a tu equipo, y su familia, pero para mí, es una balanza, si les está cuidando bien, si están trabajando bien, y creciendo la compañía, hay que cuidarlos. Lo que yo he notado, es que yo vivo en una cultura, que mis abuelos, por ejemplo, se fueron a la escuela, a la universidad, cogieron su carrera, y llevaron 40 años, con una compañía, y recibieron el reloj de oro, dicen, pero en este momento, es una cultura, de que los empleados, el equipo, no quiere ser fiel, a la compañía, porque no piensa, que la compañía, va a ser fiel, hacia ellos. Y es una cultura, que yo noto, cada 3, 4, 5 años, están cambiando las personas, y vienen a tu compañía, pensando, que eres una compañía. Sí, yo quiero que todo mi equipo, se mire conmigo, para siempre, para la vida, en serio, pero cuando lleguen, están un poco, un poco asustados, un poco, no están claros, de la idea, de cultura, y visión, y fielidad. Yo tengo mucha fielidad, para mi gente, pero no sé, vivimos en una cultura, en que tenemos que, constantemente, estamos pensando, motivadas, y eso, pero no sé, a veces tienes que hacer un cambio.